Pues te enseño a hacer este pastel para el cumpleaños perfecto, sin batidora, sin accesorios, sin nada para que lo puedas hacer súper fácil desde tu casa, así que ven, te enseño cómo hacerlo con postrelicioso súper rico y feliz tercer aniversario a postrelicioso, espero que este pastel te guste mucho para tu cumpleaños Pues ahora sí chicos, me habían preguntado mucho por un pastel que dijeran, Dani no tengo batidora, no tengo como la que tú usas entonces, ¿qué creen? Pues esta vez vamos a trabajar con un pastel que vamos a trabajar nada más, más que con un globo o un tenedor algo que tengas en casa y sobre todo vamos a trabajar con ingredientes que también están súper sencillos y la receta está muy fácil ¿Por qué? ¿Qué crees? Necesitamos 250 gramos de harina, 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar glas y esta vez sí te recomiendo azúcar glas para tu batido, porque si lo vas a hacer a mano, nuestra azúcar glas te va a servir muchísimo para que se pueda cremar mucho más rápido y llegar al blanqueado y para eso te recomiendo mucho nuestra azúcar glas de postrelicioso que tiene un sabor súper rico y aparte que es una marca 100% mexicana que estoy segura que te va a encantar además vamos a necesitar 6 huevos, 2 cucharaditas de polvo para hornear, que el polvo para hornear es muy básico para que puedas levantar tu pastel y nuestra esencia, en este caso voy a utilizar la esencia de vainilla molina que es extracto de vainilla, se te ocurre porque es extracto y el extracto la verdad es que ayuda muchísimo para las horneadas para que ese sabor a vainilla sepa intenso y súper delicioso, así que ya sabes el extracto te va a ayudar muchísimo y de accesorios un bol, un globo o un tenedor y por supuesto nuestra miserable y ahora sí vamos a empezar muy importante primero combinar nuestros polvos, en este caso va a ser 2 cucharaditas de polvo para hornear con tus 250 gramos de harina lo combinamos y reservamos lo primero es que vamos a cremar nuestra mantequilla o la vamos a suavizar bien y vamos a poner 250 gramos, de preferencia que esté a temperatura ambiente, mira que esté suavecita como esto y con esta miserable le vamos a estar así como que suavizando para que se empiece como en este método le decimos como a cremar, que es así como que quede bien bien suavecita y que quede muy muy bien homogenizada o bien combinada lo que viene siendo nuestra mantequilla entonces aquí le metes tu bracito pastelero para que sea creme bien ahora sí vamos a agregar nuestra azúcar glass y con ayuda de nuestro globo vamos a empezar a mezclar ya agregamos un tanto muy importante checar nuestros huevos uno a uno y recuerda que van a ser 6 huevos así que vamos agregando un huevo y recuerda que todavía nos falta una parte de nuestra azúcar aquí ya terminé de agregar mis huevos y no te preocupes porque parece que está cortado es porque lo estamos haciendo a manita pero pues así pasa y ahora sí vamos a agregar nuestra otra parte de azúcar glass azúcar aquí está vamos a combinar lento para que no salga volando y mezclamos y si te fijas mira ya se empieza a juntar tu masita entonces como que no te estreses y ya saben que los latinos nos encanta ese delicioso sabor a vainilla y la verdad es que con vainilla molina y el extracto te vas a ver delicioso agregale un chorrito y que rico vas a ver este pastel y el extracto la verdad es que se los recomiendo mucho mucho para la horneada agregamos otra parte de nuestra mezcla de harina y agregamos nuestra última parte de harina y si te fijas no estoy mezclando así como miles de veces no simplemente estoy como integrando que se logre como mezclar nuestra harina así que tú con confianza bajatele mezclale te digo que pues si tienes el globo te lo recomiendo mucho y si no pues con ayuda de un tenedor también te va a quedar muy perfecto y como tip adicional si ves en un lugar muy frío o que ves que la pasta está un poquito reseca porque a lo mejor es un lugar donde el clima está muy seco también puedes agregarle de un cuarto o media taza de leche si entonces esto hidratará tu mezcla y hará que también se pueda batir mucho más fácil recuerda hacerlo primero lento para que se integre y luego ya le puedes meter más velocidad a tu batido y ya está chicos y esta es la magia de como trabajas azúcar glass en tus batidos porque queda perfectamente blanqueado y acremado si se fijan miren voy a ponerme un poquito de la mezcla aquí en la palma de mi mano y en la palma de mi mano bueno en la parte de arriba de mi mano y vean queda súper lícito o sea literal como cremita entonces este es el punto en que queda perfecto así que con este tip no vas a batallar para cuando lo hagas manualmente utiliza azúcar glass y con eso bien fácil y rápido y antes de vermelornear voy a dividir en tres partes mi mezcla lo voy a colorear y ahora sí para pasar a la parte del decorado y chicos antes que nada este lo vamos a hornear a 180 grados y recuerden que va a estar bien cocidito o que esté esponjadito lo aplastes en la pancita y vuelva a levantar ahí está perfecto o lo puedes checar con ayuda de un palillito y aproximadamente como voy a usar tres moldes de 16 centímetros pues va a estar muy rápido como unos 25-30 minutos como máximo así que sin miedo al horneado pues ya están listos y vean les di colores súper bonitos simplemente agregué un poquito de color y ya está y ahora sí nos vamos a llevar a hornear a 180 grados como les había dicho 25-30 minutos y ahora sí chicos lo que me encanta de la batallar anonora es que le puedes dar máxima velocidad y queda perfecta la cremada de tu mantequilla en este caso vamos a hacer un betún de cremantequilla delicioso que está perfecto porque es el betún piñatero para un pastel de cumpleaños como el que vamos a hacer ahora por el tercer aniversario de postre delicioso entonces aquí lo único es que van a utilizar 150 gramos de mantequilla con 300 gramos de azúcar glas de postre delicioso para que quede perfecta porque es azúcar glas pura de caña y algo muy importante yo voy a hacer receta doble así que yo creme aquí 300 gramos y recuerden que si quieres ver el paso a paso tengo un vídeo de cómo hacerlo también utilizando mi azúcar glas de postre delicioso para que lo cheques y tengas como que el procedimiento completo yo aquí ya está cremado y ahora sí vamos a agregar nuestra azúcar glas y nuestra esencia de vainilla sin color de vainilla molina también súper rica así que vamos a hacerlo pues agregué mi primer tanto 300 gramos de azúcar glas y ahora sí vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla ¡ay! delicioso o una cucharada recuerda que yo estoy haciendo receta doble para tener suficiente betún para decorar mi pastel entonces van a ser 300 gramos de mantequilla que ya los acremé y voy a agregar en dos tantos mi azúcar glas este es el primer tanto de 300 gramos y mi chorrito de esencia de vainilla ahora sí vamos a agregar el segundo tanto de azúcar glas aquí van otros 300 gramos que vamos a ir agregando aquí puedes poner primero la mitad para que no salga volando el azúcar a velocidad baja y luego agregamos la otra parte agregamos la otra parte de nuestra azúcar glas y si en este punto tú sientes que estás batallando con tu bateora no te estreses y aquí agrega una o dos cucharadas de leche para que de esa manera como que se vuelva más cremosito pero pues esto es opcional según el clima de tu ciudad si está muy caliente pues puedes unirte y aquí está perfecto quedó en un punto ideal por si le quieres agregar color o algo que en este caso nosotros sí lo vamos a hacer porque lo quiero colores así como moraditos, rositas, azulitos que sea bien bonito el pastel así que lo dividimos y vamos a colorear nuestro betún y ahora sí ya están nuestros pastelitos del horno que bonitos vamos a llevárnoslos a enfriar a quitar las pancitas y acá está este último y ahora sí los enfriamos y ya estamos listos para empezar a decorar y ahora sí vamos a sacar nuestro panecito nuestro panecito le vamos a quitar su papelito y ahora sí nos lo vamos a llevar en el mismo molde para cortar y estos pancitos en lo que siempre nuestro pastel sí o sí no las comemos y ahora sí vamos a la parte del decorado que es lo que más me emociona y me gusta y te lo voy a enseñar de una manera muy sencilla utilizando un cuchillo de mesa y una cuchara y para esto es muy importante que ya tengas los elementos que vas a usar como el topper, las velas para que veas qué colores vas a combinar y yo voy a tener mi base de pastel y voy a poner un poquito de betún o de nuestro delicioso relleno de chocolate que si quieres ir a ver cómo hice este delicioso relleno de chocolate tienes que ir a mi TikTok para que lo puedas ver porque no trabajé con nuestra cocoa de postre delicioso porque de verdad que está súper deliciosa así que vamos a poner el relleno y ponemos nuestro tercer pastelito para que sean los tres años de postre delicioso vean, van a quedar bien muy otros colores cuando cortamos la rebanada ya que está listo nos lo vamos a llevar a refrigerar por unos 20-30 minutos para que el relleno quede bien firme antes de empezar con nuestro alisado y empezamos poniendo nuestro betún fíjense, hacemos buena presión así apretando fuerte esta parte de la palma de la mano para que salga betún igual lo vamos a hacer con cada color ahora vamos con el moradito y lo mismo con el rosa y con ayuda de un cuchillo de mesa vamos a empezar a alisar exactamente utilizando este cuchillo que estoy segura que tendrás en casa y para el efecto final lo vamos a hacer con una cuchara con ese cerro es que te comes la sopa con esa mera vamos a empezar a poner de abajo hacia arriba y luego igual nos vamos a ir haciendo un rol para finalizar ¿sale? esto también lo podemos hacer de forma manual como girando el pastel puede ser también hacia arriba para que también pueda ser más sencillo como tú lo quieras trabajar pero con este accesorio va a ser súper fácil ¡Suscríbete al canal! pues chicos espero les haya encantado este pastel que lo pongan en práctica y si lo hacen por ahí me etiquetan en las redes sociales que estoy como Chef Danielsan o como decorando pasteles que también recuerden que tenemos el TikTok donde les vamos a enseñar a hacer decoraciones como las bolitas, las K-Pops que ven por aquí y pues bueno chicos de verdad que muchísimas gracias pues ahora sí que vamos a probarlo ¡Uy! para mí el lo mejor del mundo la probada ¡Ven que bonito! ¡Se ve! ¡Se ve súper bonito el pastel! mejor lo voy a poner así de lado para que se luzca más sus rebanaditas ¿no? de verdad que luce bastante y me voy a sacrificar por ustedes y pues lo voy a probar ahora sí que ya y también recuerda suscribirte al canal que cada semana tenemos nuevo video y bueno esta vez fue la excepción porque de verdad de verdad que nos encanta subir así como que videos y esta vez lo estamos haciendo con nuestra deliciosa azúcar glas postre delicioso y el relleno con la cocoa también de postre delicioso así que ya sabes porque la puedes conseguir fácilmente en supermercados y pues bueno y ahora sí me lo voy a comer nos vemos en la próxima y saludos azucarados a todos ¡Mmm! 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 Postericioso ¡Mmm! 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 ¡Mmm!